Dos años y cinco meses de Rodrigo, aquí en Casarabonela, en la Plaza del Pueblo, antes de emprender la aventura a Alemania. La gota de rocío El cielo se cayó Y en ella el amor mío, la carita se lavó Creí que las estrellas La iban a buscar Y que en su cara bella se ponían a jugar Me dijo, tengo frío Acércame calor Y fui con tanto frío Que encendí su corazón Creí que las estrellas La iban a buscar Y que en su cara bella se ponían a jugar Un solo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!